¿Qué tal amigos de Fernando Chávez TV? Nos encontramos en el Hotel Camino Real para celebrar la graduación de los alumnos de Qualty. Yo soy Alex Virgen y me encuentro con Marco Cañedo. Así es Alex, hoy viernes 18 de junio nos encontramos celebrando la graduación de la segunda generación de Qualty. Comenzamos. Nos encontramos aquí con el licenciado Azcárraga. Licenciado, cuéntenos, ¿cómo es que surgió la idea de iniciar Qualty aquí en Tampico? Bueno, hace unos años mi padre y yo estábamos platicando y hablamos acerca de la necesidad de profesionalizar la cocina en la zona porque habíamos visto la expansión que había en el rubro o en otras partes de la República y fue así como con la ayuda de un amigo empezamos este sueño. Siempre es muy satisfactorio completar un ciclo de este tipo. Los muchachos están muy felices y creo que llevan una buena preparación. En fin, muy feliz. Nos encontramos aquí con Nahuel. Él es un chef traído desde Argentina y es maestro de los chavos. Nahuel, cuéntanos, ¿qué viste en particular en esta generación? Mucha satisfacción porque yo, como les decía antes, soy joven para dar clases, entonces para mí fue un desafío. Y nunca me di por vencido, siempre dije lo voy a hacer desde un lado honesto, desde un lado sincero, sin tantas vueltas. Sigan adelante, trabajen con humildad, la felicidad y la simpleza, que es algo que yo les decía. Todo lo que les está dando esta madre patria que es México, tan asombrosa que a mí me cautivó y me hizo quedar acá. Nos encontramos aquí con más graduados de la segunda generación de Qualty. José Alfredo, cuéntanos, ¿qué sientes al estar ya por fin graduado? Una emoción muy grande porque ya desde cuando lo anhelaba ya salir a experimentar. Pues mucha felicidad. Es muy bueno ya culminar los tres años de carrera. Tratar de conseguir un buen puesto laboral, seguir esforzándome, seguir preparándome para lograr mis metas y objetivos. Pues muchas felicidades a los dos y mucha suerte. Nos encontramos con el director Paco Erevia. Paco, ¿cómo te sientes al ver a estas personas de graduarse? Mira, pues es una emoción muy grande, después de tres años, un proceso largo, cuestión de gastronomía, servicio, cocina, todas las cosas han sido muy padres. Es una emoción muy grande. Tuvieron una versatilidad de catedráticos de diferentes especialidades. Tuvimos argentinos, tuvieron colombianos, tuvieron españoles, de todas las ramas, ¿no? Pues muchas gracias, que sigan confiando en Qualty, ya que abrimos dos carreras, la licenciatura en turismo y también la licenciatura en nutrición. Hola, ¿qué tal amigos de Fernando Chávez TV? Mi nombre es Gustavo Zamberino y en esta ocasión nos encontramos en la inauguración del Centro de Formación en Arte El Rivera. Hay mucho movimiento aquí, ya que estamos a punto de comenzar el evento de inauguración de este centro, que creemos que va a traer un auge muy importante en cuestión arte a nuestra localidad. No se vayan, quédense con nosotros, porque esto va a estar bastante interesante. Esto es Fernando Chávez TV, yo soy Gustavo Zamberino. No se vayan. Y a partir de aquí construir un verdadero centro de formación en arte, El Rivera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Fernando Chávez TV? Como lo prometido es deuda, ¿cómo está? Muy contenta, feliz de inaugurar por fin este Centro de Formación en Arte. De hecho, en el estado de Tamaulipas jamás había existido un modelo educativo dentro de los márgenes de la cultura y el arte. Con los talleres de arte que abrimos en noviembre, nos dimos cuenta que era verdad la necesidad tan grande que hay de creación, de expresión, de vocación. Y ahora en agosto abrimos el bachillerato en artes. Este es un bachillerato que funciona para cualquier tipo de carrera. Tenemos 14 talleres activos, dibujo, escultura, arquitectura del paisaje, canto, danza, iniciación a las artes plásticas, talleres infantiles. Tienen que darse una vuelta por el Centro de Formación en Arte, El Rivera. Quédense con nosotros, no le cambien. Amigos, ahora me encuentro con Jimena y Adán, coordinadores de la convivencia Aprendiendo a Amar de la asociación ALMAS. Cuéntame, ¿qué es ALMAS? Bueno, ALMAS es el acróstico que se forma por Asociación de Laicos por la Madurez Afectiva y Sexual en temas de afectividad y sexualidad. Para aprender a vivir bien, para aprender a vivir como queremos, nuestros afectos y nuestra sexualidad, que implica la mayor parte de nuestra vida. La doctora es Rosario Alfaro, es también una laica que se interesó como porque las personas realmente pudieran vivir humanamente. Pues aprender a amar, tal cual, ¿no? Que el ser humano aprenda a amar y aprenda a construirse con su dignidad, con su afectividad y su sexualidad. La verdad, esta ha sido una experiencia muy padre. Yo he vivido varios retiros, encuentros, pero nunca había vivido una convivencia en sí. He aprendido muchas cosas. He aprendido a cómo amarte a ti mismo y amar a las personas. Es una vivencia bien padre porque despejas muchas dudas, despejas, más bien reacomodas conceptos que a lo mejor pensabas que tú estabas bien, pero aquí como que los reacomodas, ¿no? Como que ves realmente lo que significan las cosas, a lo que el mundo te vende. Tú dices, ok, fe, almas, no sé, religión, tal vez, dinámicas, cosas así, y muchas personas, muchos chavos lo ven así como que, no, pues no me late, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver lo que es una dinámica, en mi caso es la primera vez que estoy aquí y la verdad, digo, son muchas dinámicas, muchos amigos nuevos, compañeros, ellos que son excelentes personas, los chavos de almas. Empiezas tú a abrir tu mente a qué es lo que hay, ¿no? Y qué más conoces y qué enfoque le das tú. Eso es excelente y es lo que me agradó mucho. ¿Qué le quieres decir a los chavos que nos están viendo? Que lo vivan, que vivan cualquier tipo de convivencia, encuentros, retiros, lo que sea, pero que se ayude a encontrarse a sí mismos. Bueno, pues qué buena onda, muchísimas gracias por su tiempo y pues bueno, ya saben chavos, ya les dejo la página web, hay que seguirlos, qué buena onda que estén haciendo este tipo de actividades. Y pues vamos aquí en Fernández Chávez TV. Si quieres volver a ver esta cápsula, entra a youtube.com diagonal fernandochávez tv.